El verdadero Pablo, sangre, tradición y muerte que se añadió en el 2006 y mi último libro, sobreviviendo a Pablo Escobar. A los países que no puede llegar el libro en físico, los invitamos a que lo bajen de las plataformas electrónicas. Uno de estos países es Venezuela, el otro país por ahora es Argentina que ya llegará en físico pero es bien difícil. Por intermedio del canal estaremos recibiendo solicitudes de ustedes a los que les interesan los libros para enviárselos autografiados. Ya estoy haciendo una cotización con una empresa muy importante de envíos a ver a cómo nos sale el envío de los libros porque los libros son pesados. El dólar está muy caro en Colombia entonces vamos a hacer la cotización para hacerlos autografiados y hacer un envío personal a cada persona que los solicite. Hoy vamos a hablar de un personaje del cartel de Medellín muy importante que ustedes me lo han pedido mucho en el canal. Se trata de John Jairo Arias Tascón alias Pinina. Pinina era mi gran amigo, era la persona que me llevó por el cartel de Medellín, aprendí mucho de él. Era un hombre demasiado cercano a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pinina era un hombre de baja estatura, 1,64 de estatura, muy bien presentado. Su alias de Pinina viene de una serie de televisión que llegó de la Argentina, de Andrea del Boca. Y como Pinina tenía facciones muy pulidas y tenía el pelo largo, entonces lo colocaron Pinina. Pinina era un hombre serio, alegre, muy joven, murió entre 26 y 29 años de edad. Una inteligencia exageradamente sagaz. No tenía estudio porque él venía de una extracción muy humilde. Él venía del barrio Lobaina, un barrio muy pobre de Medellín, a pesar de estar muy cerca de la ciudad en esa época, era demasiado pobre, él vivía con su familia en una piecita, vivían 6, 7 personas. Pinina, el entorno de tanta pobreza, y vio a su madre y a sus hermanas sufriendo, Pinina salió adelante, pistola en mano y se hizo muy grande dentro del cartel de Medellín y en la mafia, y era respetado, era hombre entre los hombres. Pinina dirigió todos los atentados terroristas, estuvo metido en casi todo lo del cartel de Medellín, hasta el año 1990, en junio, que fue ejecutado por el Bloque de Busca y la Policía Nacional en su apartamento del barrio El Poblado. A Pinina lo entregó la empleada del servicio doméstico. ¿Cómo sé yo esto? Cuando yo ya estuve preso en la cárcel de Cómbita, que llegaron los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, ellos les pregunté que quién había entregado a Pinina, y me dijeron que la empleada del servicio, por el cartel de Se Busca. Yo había acabado de salir del apartamento cuando mataron a Pinina. Por poco también soy ejecutado yo allí. ¿Dónde era la guerra? Para la época se cometió un craso error, Pablo Escobar Gaviria ordena el asesinato de Don Germán y de Maradona, dos hombres de mucha confianza de Pinina, porque Pinina le había comentado al patrón que estaba maluco con ellos por un dinero que Don Germán había cogido abusivamente. Y Pablo Escobar los metió como sospechosos y mató a estas dos personas y a otras dos personas más que eran colaboradores de ellos. Pablo Escobar Gaviria sintió el golpe muy fuerte de la muerte de Pinina. Pablo Escobar Gaviria ordena que se le coloque un carrobomba a una estación de policía acá en el barrio del poblado por la muerte de Pinina y ordena que se arrecien la muerte de policías por la ejecución de Pinina. A Pablo Escobar Gaviria le dolió mucho, pero es la dinámica de la guerra. Pablo Escobar Gaviria tenía una mentalidad de guerra, a mí me dolió muchísimo, fue un golpe bravísimo. Siempre en prisión y un día se lo dije al patrón, patrón, yo no he podido ir a la tumba de Pinina. Pablo Escobar me contestó, yo tampoco, y me miró a los ojos. Cuando salí en libertad fui a buscar la tumba de Pinina y ya habían exhumado su cadáver, no está por ningún lado. Hemos logrado conseguir una fotito de Pinina porque él era demasiado reservado. Ni siquiera en los carteles de Se Busca estaba la foto de él muy clara. Acá en el canal van a ver la foto de Pinina. Era un hombre demasiado sagaz, un pistolero rápido, un asesino como ninguno. Rápido y organizaba muy bien los atentados terroristas. Cuando había que matar a un narcotraficante sabía organizarlo muy bien. Era muy, muy, muy hábil, hombre muy bien presentado, de gustos finos. Era de muy buen corazón con su familia y con Pablo Escobar, intachable. Cualquier duda que les quede sobre Pinina la recibiré por intermedio del canal. Quiero hablarles de otro mito urbano. Me están diciendo de nuevo por el canal, personas, que Diego Armando Maradona, el astro del fútbol argentino, sí estuvo en la cárcel de la catedral porque es que supuestamente Diego Armando Maradona lo dijo él. Yo no he encontrado donde lo diga el astro argentino. Donde lo diga él, yo digo, amarren a Maradona, está loco. Porque yo vi el primero que llegué a la cárcel de la catedral y me volé con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ahí se acabó la cárcel de la catedral. En la cárcel de la catedral nos cuidaba el ejército y eso era campo abierto. Y ellos tenían binoculares. Donde Maradona fue que un partido de fútbol ahí hubiera sabido el ejército. Hubiera sabido los guardianes que había municipales y guardianes nacionales. Ningún guardián vio a Diego Armando Maradona allá adentro. Como cuando entró el astro del fútbol colombiano que entró libremente sin ninguna malicia, sin nada. Y guita. Todo el mundo en el mundo supo. Y al frente de la cárcel de la catedral en la puerta se mantenían los periodistas las 24 horas durante los 13 meses y medio que estuvimos allí. Eso es totalmente falso. Otro mito urbano que hay es la muerte del hijo del señor Menem, del presidente de la Argentina. Eso es totalmente falso. Pablo Emilio Escobar Gaviria para la época... En Argentina no se consumía cocaína. No había que llevar cocaína a la Argentina para... ¿Qué hace un kilo de cocaína a la Argentina? Para enviarla para los Estados Unidos de Norteamérica. Del norte para el sur. No, eso no tiene razón de ser. En esa época volaban los aviones desde pistas en Colombia, pavimentadas, del mismo aeropuerto de acá, de Lola Herrera, con la cocaína y llegaban a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin ningún problema. O llegaban a México y después por el agua. ¿Para qué se necesitaba la tierra argentina en esa época? Hoy en día es diferente. Estoy con ustedes por acá. Fuerte abrazo. Dios los bendiga por tanta energía. Estoy luchando. Estoy en mi querida Medellín. Y siempre lo diré. En esta tierra, encima y debajo de ella. He recibido muchas críticas en los medios de comunicación porque hablo muy bien de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy quiero ser muy claro con ustedes, que son mi familia. ¿Qué pienso yo de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Pablo Emilio Escobar Gaviria era un terrorista, un narcotraficante, un asesino, un secuestrador, un extorsionista. Pero era mi amigo. Dios los bendiga.